La gente de Las Palmas le va a pegar su número 10 que aparentemente tiene una pequeña lesión, ¿no? Sí, tiene una pequeña lesión, pero viste como somos nosotros los morochos La pelota que va a caer dentro del área, señores, buscando el tercero, la gente de Las Palmas La pelota que va a caer dentro de Las Palmas, la pelota la va a ir por arriba a buscar el cabezazo ¡Ahí está! ¡Y la pelota lo envió al palo de la hecha, se le salvó a San Martín! A ver, Darío, a ver, Aníbal, a ver, compañero de...